Hoy te muestro 5 hacks de edición en Filmora que te ayudarán a solucionar los problemas más frecuentes que tienes a la hora de editar. Te prometo que al final del video te habrás quitado varios dolores de cabeza. ¡Vamos! Número 1. Abrir espacios entre clips. ¿Te ha pasado que ya tienes hecha tu línea del tiempo pero necesitas meter un clip entre todos los demás? Seleccionar todos los materiales de audio y video podría ser un dolor de cabeza. En su lugar, posicionate en donde quieras integrar el nuevo contenido. Presiona Mayus más A y haz clic sobre un clip de los que deseas mover. Automáticamente se seleccionarán todos los de la derecha y si tecleas V podrás ajustar su posición en la línea del tiempo para integrar el nuevo elemento. Si por alguna razón deseas seleccionar todos los materiales de la izquierda, bastará con presionar A en el teclado y hacer clic en alguno de los clips. ¡Ahí lo tienes! Número 2. Uso de proxys. ¿Sientes que tus videos se reproducen lentos o trabados? Una gran solución es el uso de proxys, que es una copia del clip original pero en baja resolución. Estos archivos son creados con el propósito de mejorar el flujo de edición ya que exigen menos poder de cómputo y son muy amigables con equipos de capacidades limitadas. Para crearlos ve a archivos multimedia y haz clic derecho sobre el clip que desees. Selecciona la opción de crear proxy. Espera a que termine de procesarse y cuando esté listo aparecerá este icono con una P en tu clip, lo que significa que tu video estará preparado para reproducirse con fluidez. ¿Pero qué pasa al momento de exportar si los proxys son archivos de menor calidad? No te preocupes, ya que cuando exportes tu video, Filmora utilizará las versiones de alta resolución para crear el contenido final. ¿Conoces otros hacks para mejorar la reproducción de los videos en Filmora? Escríbelo en los comentarios. Número 3. Ajuste de la música. En ocasiones bajamos el volumen de la música para que no compita con la voz u otros efectos de sonido, pero quizás quieras que se escuche más en secciones específicas del video. Para lograrlo, identifica la parte que quieras resaltar. Haz doble clic sobre tu clip de audio. En la sección de volumen, deberás crear 4 keyframes con este icono de rombo, 2 al principio del fragmento y 2 al final. Lo que resta será elevar la línea que está entre todos los fotogramas clave para que esa sección suene con mayor fuerza. Y ahí lo tienes. Hoy vamos a hablar sobre las mejores carreras de auto en el mundo. Si quieres mejorar aún más tu forma de editar, suscríbete al canal para no perderte los próximos hacks de Filmora. Número 4. Templates de edición. Imagina tener un template de edición que puedas usar cada que inicies un proyecto y que contenga los recursos que utilizas con frecuencia. Te muestro cómo hacerlo. Crea un nuevo proyecto de Filmora. En medios del proyecto, haz clic derecho donde dice Carpeta. Selecciona Cambiar nombre y escribe Recursos visuales. Ahora, importa todos los materiales que uses con frecuencia, como tu intro, transiciones o plecas. Creemos una carpeta nueva para los efectos de sonido. Haz clic derecho en medios del proyecto y elige Añadir una carpeta nueva. Cambia su nombre por Efectos de sonido e importa todos tus materiales. También puedes crear una carpeta para música, otra para los clips que agregarás en tus futuros proyectos e incluso una solo para imágenes. Cuando termines, guarda tu proyecto en una ubicación que tengas a la mano y la próxima vez que quieras iniciar una edición, podrás abrir este preset para que solo agregues el material nuevo. Es muy importante que cuando inicies un nuevo proyecto, vayas a Archivo y selecciones en Guardar proyecto como, para que no sobreescribas el preset original. Número 5. Capas de ajuste. Olvídate de hacer correcciones de color o agregar efectos clip por clip. Con una sola capa de ajuste, es posible darle el mismo look a todos tus materiales. Solo ve Archivos multimedia. En la sección de capa de ajuste, arrastra este icono a tu línea del tiempo. Ahora, haz doble clic sobre ella y en el apartado de color tendrás la posibilidad de agregar LUTs y hacer corrección de color. Cuando hayas terminado, solo asegúrate de que la capa de ajuste abarque todos tus clips y así tendrás el mismo look para todos. También puedes utilizar las capas de ajuste para aplicar efectos simultáneos a todos tus videos. Será tan fácil como ir al apartado de efectos y arrastrar los que desees a tu capa de ajuste. ¡Listo! Cuéntame, ¿cuál de los 5 hacks es el que más te ahorrará tiempo al editar? Y otro gran recurso de edición es el de seguimiento de movimiento de cámara. Ve este tutorial donde te enseño cómo hacerlo.